Como un bebé se formó en su madre. Cuando el bebé entra en la madre, el pequeño germen, se cruza en el hielo, no forma una célula de humano, la siguiente un perro, la siguiente un gato, la siguiente un héroe. Y como un bebé se forma en el vientre de su madre. Cuando un bebé entra en el vientre de la madre por el pequeño germen, entra en el óvulo, no se forma una célula de humano, la siguiente de un perro, y la próxima de un gato, y la próxima de un caballo. Todas son células humanas, porque está creciendo de una célula humana original. Y cuando un hombre ha nacido de nuevo por la palabra de Dios, predestinado a la vida eterna, llamado el electo, será la palabra de Dios encima de la palabra, palabra en palabra. Y cuando un hombre ha nacido de nuevo por la palabra de Dios, predestinado a la vida eterna, llamado el elegido, será palabra de Dios sobre palabra, palabra sobre palabra. No, un credo denominacional, y luego una palabra, y luego un credo, pues eso no funcionará. Usted no puede tener esa levadura allí. Hay una sola vida eterna. Jesucristo, la palabra.